Tumbando coronas, así fue como empezó No se enrede, chavalones, el cantiflas es mejor No porque a veces no puja, pierda la corona en León Con su nivel grado uno, y su temple de campeón En el rainbow de ruidoso, así se clasificó Un 21-34, tiempo que nadie superó Maturiti millonario, el primero en satevó Sus dos primeras mechadas, muy fácil se las llevó Solo la pata de lodo, a los picos le ganó De Chihuahua Ernesto Pierro, dueño de este caballón De Durango Daniel Núñez, socio y muy buen jugador Se fueron a Sierra Brava, y a los solos recibió Y nos vamos hasta Pajalca, Chihuahua A la familia Pierro, y a mi compa Alex Sánchez Ahí está el detalle ¡Primo! Maturiti de prestigio, enmechadas El mejor conocido como el amo Y el cantiflas lo ganó A puras cuadras famosas Más de un cuerpo le sacó Por una espina clavada Retaron al capitán Había una deuda pendiente Y se la tenían que cobrar Y el de la cuadra, el refugio Del cantiflas llegó atrás Otro que retó al cantiflas También era un capitán Otra rayamas al tigre Sierra Brava a festejar Y a los loros el carita Nadie los puede parar Si juegas con pura lumbre También te puedes quemar Con el aliento y pantera Al cantiflas voy a ganar La moneda anda en el aire Las cosas pueden cambiar Una mora llegó de Luciana Apodada la cucha en su cuadra Al principio se miraba flaca Pero mientras su cuido agarraba Y sus patas bien amacizadas Pa' su primer carrera curarla Zacatecas de Puebla y Durango Son los dueños socios mexicanos Su pastor Israel a su cargo La disto pa' enfrentar a un caballo La morita se fue adelantando Y un boquete al romo le ha pintado Se enfrentaba al mentado calambre En cuadrados hermanos rosales Un puertazo la cuche adelante Poco a poco logró despegarse Medianoche un partido iba a darle La llegó a Traiba pa' completarle Los Mendoza se escuchan tocando Corridores de puros caballos La cuadra carreras amarrando Ya sabían que hacía bien su trabajo Y pura cuadra paisa y cuadra de la voz Señor Homero Acosta Y estos son los Mendoza ¿Qué más quiere? ¡Primo! La revancha contra Medianoche Nueva cuadra tres suertes y un hombre Se la vuelve a aplicar en caliente La morita se pone hacia el frente La verdad no ocupaba ni el fuete Programada traía ya su mente Aturici la metería La recalificaría Trabajones que les ganaría El de Chico deicketiel Padra García Haciendo de Salud Haciendo de Salud Haciendo de Salud en la meta pareja salió su rodilla en parte se quebró en el carril dejó el corazón y a sus dueños ¡Rubro de la Copa! ¡Rúmbalo cabrón! ¡Rubro de la Copa! Otra vez cuando salen bien los resultados En Geritas fue la compra para la ciudad de Oklahoma inició su trayectoria en mi compad correría en seis y ocho llegaría y vieron que no prometía problemas resultaría el caballón no rendía pero alguien se fijaría el problema que tenía castrándolos y armaría solo así mejoraría surgieron algunos cambios su entrenador ha cambiado y a ruidoso lo ha mandado llevaba mucho trabajo fue eliminando caballos desde abajo y paso a paso Sacatecas y Durango sus dueños originarios a lo grande lo llevaron Rito Sosa de Durango y Guzmán Zacatecano cien por ciento mexicanos ¡Y arriba Zacatecas y Durango! ¡Puro Jace Jenkins! ¡Saludos a todo el equipo! ¡Y estos son los Mendoza! ¡Primo! ¡Primo! Carrizales su destino se encargaron de su cuido señor Santos y su hijo de bajustes y buen cuido le sacaron todo el brillo que ocupaba ese potrillo de los doscientos setenta caballos en competencia La final se metería Pero siete en su puerta Uno y tres en las apuestas Y en que terminó su fiesta Al tronido de las puertas El seis y el ocho se abrieran Pa' que el siete se extendiera Y en flores le aprietan Y en cuatrocientas cuarenta Y en quien se lleva la fiesta